¿Cuál es el impacto de la película? ¿He hecho esto? He reaccionado así y yo creo que eso es súper bonito porque al final significa que estamos como súper conectados con el personaje o con la historia. Yo en mi caso siento como si de repente entrara como una especie de trance cuando interpreto, o sea, cuando estoy como muy enchufada con la historia. Y bueno, pues la impresión que tengo, pues la verdad que no sé, me siento joder súper afortunada de haber hecho dos personajes así. Un súper mega reto y de que la película haya salido así. Y que sea una peli, no sé, que aborde tantos temas tan importantes. La verdad es que sí, porque parece que el escenario, se utilizó un escenario del pasado que no es pasado porque sigue siendo presente. Y parece que el tema tan importante como es la salud mental parece que es lo que está sucediendo ahora, que es el impacto que ha hecho el COVID en estos momentos, ¿no? Y lo que está justo, lo que se está aflorando ahora mismo en las personas. Y sí, parece que aborda los dos temas, eso es así, sí. Yo creo que va a ser como un súper recordatorio. Sí, la parte de internet, los peligros de las redes sociales, de cómo nos exponemos a las redes sociales, de la relación que deberíamos de tener con las redes sociales, que muchas veces pasamos por alto un montón de cosas que ni siquiera somos conscientes de ellas. Y el refugio un poco superficial que encontramos en las redes sociales, que no es del todo verdadero, porque al final lo verdadero reside en lo real, que al final lo real es lo que podemos tocar, ver, sentir, que evidentemente a través de una plataforma, claro, que puedes sentir, ver, evidentemente, e incluso puedes conocer a personas maravillosas a través de las redes sociales, pero hay veces que no las sabemos manejar. Y estaría bien, pues eso, como tener un poco más de conciencia a la hora de manejarlas. Ha sido un super equipazo, o sea, no sé, o sea, yo creo que ha tenido todos los ingredientes para que la película salga así, o sea, realmente te puede gustar más o menos, pero para mí creo que es una película que tiene mucha magia, porque como he dicho en muchas de las entrevistas, o sea, Alfonso para mí es eso, es rock and roll y lo que él transmite es eso, es mucha fuerza, muchas ganas de crear, o sea, deja que cada departamento se exprese y eso hace que tenga mucha vida. Al final, cuando dejas que haya incluso más opiniones, creo que el personaje está, no sé, tiene como más matices, el personaje, el proyecto, la historia crece. O sea, creo que es importante el que haya muchas más opiniones y que todos vayamos a uno. De María he intentado poner nada, lo mínimo, solamente las ganas y la pasión, porque es lo que siempre intento poner, que es a mí lo que me mueve en esta profesión, pero lo que acaso, si acaso lo que he querido poner ha sido, pues, mi parte de cómo veía al personaje, con Alfonso, la parte un poco más física, porque es verdad que cuando yo leo un guión, pues ya sé más o menos, ya me imagino cómo es el personaje físicamente, entonces, pues me inspiré en una amiga mía, que es Alice Wonder, que saca un tema en la peli, y se llama Corazón mármol, y para mí era una canción súper importante, y de hecho se lo dije a Alfonso y le dije que creo que era, hablaba mucho en ese momento, o sea, creo que fusionaba muy bien la canción con la secuencia. Y bueno, pues, no sé, yo creo que todos hemos aportado mucho. Lo primero de todo, hacer un proyecto así, justo en una pandemia, eso es lo principal, porque al final, pues, no dejábamos de tener desconocimiento por parte de todos, aunque tomáramos todas las medidas necesarias para poder levantar un proyecto así. Y luego también, pues, el reto de interpretar a dos personajes tan contradictorios, y aparte, pues, el tema súper importante, que es la salud mental, la responsabilidad, que al fin y al cabo, yo intento no cargarme de más responsabilidad, ni de más presión, porque al final yo soy una persona que soy como muy autoexigente, y entonces eso me juega un poco de malas pasadas en ciertos momentos, y en otros, pues, bueno, también me hace ser como muy exigente conmigo misma, pero, bueno, es que ha sido un reto en general, ha sido un súper reto, con todos los temas que aborda, la verdad. Estreno ahora, bueno, ahora mismo todavía no hay fecha, pero Las niñas de cristal, que ha sido una peli también muy importante para mí, como esta, bueno, como todos los proyectos que he hecho, pero sí, ha sido como cerrar una etapa de mi vida, que ha sido la danza, y, bueno, pues, ojalá que os guste también. Estas son las típicas frases que dices, Dios. Vale, estas son las típicas frases que hay que pensar, vale, porque hay que ver ego. Porque la verdad nos hace ser libres, Diego tiene mucha verdad, y ahí me quedo, ahí me planto.